En la esquina roja del gimnasio Camino Real, Gabriel Higuera. Y en la esquina azul del gimnasio Zenito Arriola, Oscar Rochi. En la esquina azul del gimnasio Zenito Arriola, Gabriel Higuera. En la esquina azul del gimnasio Zenito Arriola, Gabriel Higuera. En la esquina azul del gimnasio Zenito Arriola, Gabriel Higuera. ¡Vamos, recto! ¡Cierra! 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 Últimos 10 segundos de este primer round. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Mátalo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Termina primer round! Inicia segundo round. Inicia segundo round. No camines, no camines. Mueve la cintura. Mueve la cintura. Eso otra vez. No camines. Mueve la cintura. Mueve la cintura. Remátalo. Uno, dos, tres, remátalo. Por dentro. Los seis rectos por dentro. A explosivos. Eso otra vez. Tiene que rematarlo. Deja a Boca. Mueve la cintura. ¡Vamos! ¡Vamos! Por dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaba la pelea! ¡Vamos! Un, dos, tres. ¡Vamos! Termina el segundo round Inicia el tercer y último round Inicia el segundo round ¡Vamos! ¡Cierra! 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 ¡Recto! 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 ¡ 10 segundos de este tercer y último round Termina tercer round De la esquina azul Del gimnasio Semito Arreola Oscar Rochi ¡Gracias!